Hola, soy Dani Maza y aquí estoy otra vez, en diferentes sitios esta vez, estamos en Candanchu para seguir con las clases de esquí con todos vosotros. Bueno, el otro día vimos como tanto los giros en cuña en un parado elemental y en un perfeccionado las piernas trabajaban y trabajaban de diferente manera. Quiero decir con esto que aunque estemos en un viraje, las dos piernas trabajan de una manera distinta, a la vez pero distinta. Hoy vamos a practicar unos ejercicios que nos van a ayudar a entender todo esto y sobre todo a sentirlo. Bueno, vamos a ello. Bueno, como habéis podido ver, este ejercicio además de trabajar la coordinación que en el propio esquiador es muy importante, además trabajamos en la independencia de las piernas. Como habéis visto, es un ejercicio en el que los pies van de manera independiente, uno hacia adelante y el otro hacia detrás, durante todo el viraje. Vais a ver que además de difícil, es divertido. Bueno, y ahora vamos a complicarlo un poquito más y vamos a seguir con el mismo trabajo. Vamos para arriba. Bueno, como habéis visto, este ejercicio sigue en el mismo camino, seguimos buscando la independencia de las piernas. Lo único que estamos haciendo es que en el final del viraje, acreamos un cambio de huella. ¿Vale? Esto nos va a obligar a cambiar los pesos en el cuerpo y poder mover las piernas de manera independiente. Este ejercicio no es tan divertido como el otro, pero es para los machacas, es físicamente muy duro. Bueno, y ahora vamos a por el último ejercicio que aquí es donde se complican las cosas un poquito. Vamos. Bueno, como habéis podido ver, este es un ejercicio en apariencia complicado, bueno, y realmente lo es. Pero viene muy bien para entender el trabajo de independencia de las piernas. Este ejercicio consiste básicamente en crear cambios de dirección por elevaciones de las piernas. ¿Vale? Es decir, yo lo primero que hago en un cambio de dirección es elevar primero una pierna, apoyarla y seguidamente hago lo mismo con la otra. Y una vez que está apoyada, sigo para el siguiente cambio de dirección. Es un ejercicio que trabaja muchísimo la coordinación y muchísimo el trabajo de independencia de las piernas. Bueno, y esto es todo por hoy. Espero que vayáis practicando todo esto que vamos explicando y nos vemos el próximo día. Ya veremos en dónde. Chao y pasadlo bien. Chao. 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 Gracias.